Desde la Cámara de Senadores Francisco Montaño, vámonos a la Cámara de Diputados. Allá en la Cámara de Diputados, el titular de la Secretaría de Gobernación, Osorio Ochón, habló con los diputados y determinaron que el primero de marzo impulsarán esto de la Ley de Seguridad Interior. La información la tiene Diego Rivero. La Cámara de Diputados descartó aprobar la iniciativa de Ley de Seguridad Interior en Fast Track y acordó dar más tiempo para el análisis. En reunión de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, se acordó reunirse el próximo primero de marzo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón. Al encuentro con el titular de la SEGOV, también asistirán las mesas directivas de las comisiones de gobernación que presiden la priista Mercedes Guillén y de Seguridad Pública, el panista Jorge Ramos. Los líderes parlamentarios definieron que no habrá prisa en la ruta que seguirán para el estudio de la Ley de Seguridad Interior, que dará certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado en estados y municipios que así lo requieran. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, señaló que esta reunión es con el ánimo de tener una retroalimentación informativa con el secretario Osorio Chong, lo cual permitirá generar una mayor coordinación de esfuerzos. La reunión con Osorio Chong se llevará a cabo en las instalaciones de la Cámara de Diputados el miércoles primero de marzo a las 11 de la mañana. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Y en los...